¡Hola! Estás en Emilius VGS. Muchas veces nos sorprende la tecnología y sus usos, y sobre todo lo vemos algo lejano, pero hoy te quiero mostrar un trabajo increíble donde el Machine Learning sirve de puente para mejorar los procesos de trabajo, adquiriendo un nuevo nivel de utilidad. Te presento ClipDraw, o conocido anteriormente como R-Copy-Paste. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hace meses hablamos de esta plataforma, cuando saltó a la fama en redes sociales, como una herramienta capaz de copiar cualquier objeto físico que está a nuestro alrededor, visualizarlo en realidad aumentada de manera simple, e inmediatamente trasladarlo hacia tu PC, o mejor aún, transmitirlo hacia Photoshop. Lo que está detrás, generando la magia, es el Machine Learning que permite la conexión entre el mundo físico y el mundo virtual, con un uso súper útil, pues reduce el flujo de trabajo de los diseñadores y creadores. La realidad aumentada está presente, generando la capacidad de mostrar elementos sobre la pantalla. Ahora, te explicaré algunos usos en los que estoy trabajando. El primero es utilizarlo para Photoshop. El proceso es sencillo. Elige un objeto. Tómale la foto desde la aplicación, y luego, con el programa abierto, puedes enviar el objeto 2D sin fondo hacia la capa que se está visualizando en estos momentos. Y listo, ya está. La depuración del fondo es automática, no tienes que abrir otro programa o sacarlo manualmente. Nos estamos saltando varios pasos para llegar a un resultado de solo segundos. Este video es en tiempo real, y puedes ver lo que me he tardado haciendo el trabajo. Vamos a llevarlo a un nuevo nivel. Me digitalizaré con la app. Luego, me agregaré en Photoshop. ¡Listo! Ahora, tomaré algunas camisetas. Realizaré el mismo proceso. Ahora, ya trabajaremos en la plataforma y seguiremos con nuestro proceso. En estos momentos, usaremos la herramienta en modo Desktop. Vamos a un splash, y buscamos Personas. Vamos a buscar una foto donde el fondo no sea totalmente flat, como este. Utilizamos Clip Drop en modo Clip. Y seleccionamos toda la foto. La herramienta trabajará para eliminar el fondo. ¡Listo! Lo guardo en la galería. Aquí se encontrarán todas nuestras imágenes guardadas. Utilizamos el botón Photoshop y lo enviará hacia la capa que está abierta. Vamos a agregar más fotos. Busco en Google algo relacionado a la moda. Con esta imagen, el diseño quedará perfecto. Realizamos el mismo proceso. Opción Clip y copiar hacia Photoshop. Lo ordenamos dentro de nuestro editor gráfico. Si te das cuenta, se crean capas independientes. Por último, utilizamos un texto de un libro digital para copiar su contenido. Entramos a Amazon y elegimos este libro para trabajar. Ya tenemos el contenido. Ahora, usaremos la opción Text de Clip Drop. Lo guardamos en nuestra galería. Y cuando gustes, lo copiamos. Para pegarlo a Photoshop, utilizaremos también la herramienta Text. Y pegamos. ¡Listo! Ya podemos hacer los ajustes necesarios. ¿Qué te pareció? Nada mal, ¿verdad? Para trabajar con esta tecnología, vamos a explicar la instalación. Debemos de entrar a su página web y verás que hay una opción de instalar. En Desktop y dependiendo del sistema operativo, se descargará el archivo. En mi caso, el archivo zip para Windows. Ahora, debemos entrar desde nuestro dispositivo móvil, en mi caso, Android. Este enlace nos lleva hacia la Play Store. Descargamos la app. Por supuesto, tendremos que elodiarnos tanto para la app como para nuestra versión desktop. En Settings, veremos una opción plugin y encontraremos Photoshop. Vamos a hacer clic en la información respectiva para instalar. Nos lleva hacia una página. Hacemos clic a Get. Luego, hacemos clic a Manage para abrir el Creative Cloud. y aquí veremos el plugin para instalar. Listo, ahora vamos a abrir Photoshop 2021. Este es un punto importante. Yo cometí el error de usar la versión 2020 y por eso no veía el plugin. Recuerda que tu Click Drop debe aparecer con la opción de Plugin conectado. Para activarlo vamos hacia Photoshop. Luego, a la opción Plugin y en About hacemos clic. Ahora sí, ya lo vemos todo conectado. Ya estamos listos para trabajar. Como verán, el proceso es súper fácil y se integra perfectamente con diferentes sistemas operativos. Actualmente el valor de esta herramienta está 39.99 dólares por todo un año. Esta promoción está hasta el 20 de noviembre. Así que saca tu cuenta. No es tan costoso. Cyril Diani y Jonathan Blanchet son los confundadores de la empresa llamada InitML especializada en aprendizaje automático. Click Drop es su primer producto comercial y estamos seguros que pronto conoceremos más de ellos. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal!